El día de ayer la presidencia subió un tuit en donde pide otra vez a la ciudadanía que done colchas, catres, lonas y tiendas de campaña, entre otros artículos. Y la pregunta que todo el mundo hace, ¿y dónde rayos están las donaciones internacionales? Este es el Chapucero, ¡arrancamos! ¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión. El siguiente tuit de la presidencia resultó muy indignante para quienes lo vieron porque finalmente de nuevo el gobierno federal sale a pedir donativos a la sociedad civil. Y no son donativos de emergencia como podemos ver, sino son donativos ya para la gente que se quedó sin casas y que finalmente está viviendo en las calles porque no pueden entrar a sus respectivos hogares. En este tuit la presidencia pide que donen colchas, colchonetas, libros para colorear, lonas, catres y otro tipo de artículos de este tipo porque finalmente hay miles de familias que no más no pueden regresar a sus casas porque si hay una réplica se pueden derrumbar. Sin embargo, la pregunta que todo el mundo hace y por lo cual hay muchas indignaciones ¿Dónde rayos están las donaciones no sólo del Fonden, que es un fondo de desastres naturales que tenía alrededor de 10 mil millones de pesos, sino más aún los gigantescos donativos internacionales que ha recibido el gobierno federal después de los poderosos sismos que azotaron el país hace algunos días? Y es que el economista el día de ayer reveló, por ejemplo, la relación de los donativos anunciados aunque no todos, que ha recibido el gobierno mexicano. Estos donativos internacionales por su misma naturaleza son primero recibidos por la Cancillería Mexicana que comanda Luis Videgaray y después estos recursos se transfieren a la Secretaría de Hacienda. En ese sentido, ni Luis Videgaray ni José Antonio Meade han dicho ¿Qué ha pasado con este dinero de los donativos? ¿Hacia dónde se están dirigiendo? Y si finalmente van a estar en algunas bolsas para la reconstrucción. Vamos a leer la relación de los donativos. Bancomer donó 10 millones de dólares, lo que a la verdad es que es una cifra muy pero muy generosa. Coca-Cola Company donó 3 millones de dólares. Walmart de México y Centroamérica 2 millones 234 mil dólares. Samsung donó 1 millón 200 mil dólares. Google donó 1 millón de dólares. Facebook también donó 1 millón de dólares. Apple también donó 1 millón de dólares. Y únicamente con vender 3 iPhones X fue suficiente. AT&T donó 1 millón de dólares. Home Depot donó otro millón de dólares. Altan Redes, que es la compañía encargada de la red de México Conectado, donó 1 millón de dólares. Abbott, que es una compañía farmacéutica, donó 1 millón de dólares. Scotiabank, el banco donó 558 mil dólares. Forbes donó 500 mil dólares. Y Total Play, que es la compañía de TV Azteca, para dar también contenidos de streaming en internet, donó 277 mil 535 dólares. Estas fueron las empresas que donaron a México. ¿Cuántas mexicanas hay? Está Walmart de México. Está Altan Redes. Están los bancos Bancomer y Scotiabank, que tienen, bueno, una relativamente buena presencia en México. Y bueno, Coca-Cola Company, que finalmente es una compañía internacional y Total Play. Y las demás, ¿dónde están los donativos de los hombres más ricos del mundo? Por ejemplo, de Carlos Slim, de Emilio Lascarra Gallán, de Bayeres, del grupo GNP. ¿Dónde están los donativos del grupo Cemex? ¿Dónde está de la Bimbo? ¿Dónde están los donativos de la María Aramburu Zavala, la de Grupo Modelo? ¿Dónde están los donativos de los grandes banqueros, como por ejemplo Roberto Hernández de Banamex? ¿O el de Banorte, finalmente, que también es dueña de las Afores? ¿Dónde están los donativos de las fundaciones, por ejemplo, la Fundación Fox? Que también dice que de una u otra manera sirve para este tipo de cosas. ¿O otro tipo de fundaciones mexicanas? ¿Dónde están, finalmente, el grupo empresarial Claudio X. González, que se estuvo peleando últimamente con Enrique Peña Nieto y que es dueño de Kimberly Clark? Pues no están y no aparecen en esta relación. Ahora vamos a ver los donativos de los artistas. Lady Gaga donó 2 millones de dólares. Katy Perry donó 1 millón de dólares. J.K. Rowling, que fue la autora de los libros de Harry Potter, donó 1 millón de dólares. Cristiano Ronaldo donó 830 mil dólares. Y con eso ya se convirtió realmente en el ídolo mexicano. ¿Dónde está, finalmente, la donación de Lionel Messi? Grupo Pachuca, el único equipo de fútbol mexicano, donó 330 mil dólares. Grupo Maná donó 200 mil dólares. Iniciativa Yo por México, donde está Miguel Ayun y Javier Hernández, el chicharito, donaron 195 mil dólares. Sergio Pérez, el conductor de la Fórmula 1, 168 mil dólares. Salma Hayek, la actriz, 100 mil dólares. Ricky Martin, también 100 mil dólares. Y Shawn Mendes, este cantante que, finalmente, es para los millenials, 100 mil dólares. ¿Dónde están, también, los artistas mexicanos? Que, bueno, hay algunos comprometidos, como Salma Hayek, como Grupo Maná. Pero no vemos, finalmente, a otros que, también, deberían haberse solidarizado. Y, bueno, ¿qué instituciones y gobiernos han donado a México? La UNICEF, o sea, la ONU, donó 4 millones 600 mil dólares. China donó 1 millón de dólares. El Banco Interamericano de Desarrollo donó 400 mil dólares. El Vaticano donó 150 mil dólares. La Comunidad Mexicana en Londres, en una recolecta que hicieron allá, donó 12 mil dólares. La Comunidad de Mexicanos en Bruselas donó 5 mil 800 dólares. Bueno, en total, según esta relación que tiene el economista, que yo creo que todavía faltan más donaciones, pero creo que es la más completa y que, incluso, se ha difundido a través del WhatsApp y las redes sociales, son 36 millones 963 mil 377 dólares en este corte que hace el economista, el diario El Economista, el día de ayer. Más o menos, a tipo de cambio de 18.50 pesos, estamos hablando de que son 680 millones de pesos, que, finalmente, ha recibido el gobierno mexicano de estas donaciones internacionales, que han sido reportadas, pero creo que no han sido las únicas. Entonces, bueno, aquí son dos cosas. La primera, ¿dónde está este dinero? ¿Dónde están los 680 millones de pesos? Que, vamos a ponerle así, sumados a los 280 millones de pesos que ya donó el PRI, ya estamos acercándonos a estos mil millones de pesos. ¿Dónde se encuentra esta lana? ¿Quién la está manejando? ¿En qué se está gastando? También, ¿dónde se encuentra el Fonden? ¿Cuánto se ha gastado el Fonden? Dijo ayer Enrique Peña Nieto que, ciertamente, el Fonden no es infinito, pero sí, sí tenía dinero ahí. Sí habían 10 mil millones de pesos aprobados para este año, y bueno, precisamente es para ese tipo de emergencias. Y la segunda cosa que sé de comentar, ¿dónde está la solidaridad de los grandes empresarios y los grandes artistas que se han enriquecido con los mexicanos? Y ahora vemos que no más, no han donado nada. Muchos dicen, es que la Fundación Slim está donando 5 pesos por cada peso que se le dé, pero estos donativos son condicionados. Es finalmente que los mexicanos le pasemos a Slim un peso para que ellos supuestamente donen 5 pesos que realmente no sabemos cómo lo van a donar. Porque tal vez podrían ellos decir que finalmente al dar datos gratis en estos días, pues finalmente es su donación, pero la realidad es que eso sirve poco o nada para atender la emergencia y más aún, para los esfuerzos de reconstrucción. Así, repito, José Antonio Metz, ¿dónde está este dinero? Luis Videgaray, ¿dónde está este dinero internacional? ¿Y por qué ahora la presidencia tiene que estar pichicateando y otra vez pidiéndonos a nosotros los mexicanos que hagamos su chamba? Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Si quieres donar este canal, te dejo aquí abajo la dirección del Paypal y la cuenta del saldazo de Loxo para que lo hagas y en la descripción de este video, te dejo un enlace para que lo hagas a través de Paypal. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.